El aceite que dejó regado un vehículo desde la rotonda Hugo Chávez hasta los semáforos del Ministerio de Gobernación repercutió en la motociclista identificada como Katherine Reyes de 25 años, quien terminó en el pavimento junto a su menor de 4 años. Solo que me resbalé en aceite. Pero resulta que no se me ha pasado, por fortuna el niño está bien. Solo con quemaduras de fricción nada más. ¿El niño está? Estable, gracias a Dios. Bomberos del Benemérito atendieron la emergencia en el lugar, específicamente frente a las barracudas. Una señora motorizada iba a bordo de su niño, se resbaló sobre el aceite, pero ambos ya lo valoramos. ¿Resultaron con el aceite? Resultaron ilesos, sí, ilesos, pero con escurriaciones en los que son miembros inferiores, pero cada una atendida en el lugar no pasó a más, gracias a Dios. Por fortuna no presentaron golpes de consideración, pero el susto provocó en el menor llantos de dolor. Con imágenes de Francisco Espinosa en Crónica TN8, David Solórzano.